Tzucacab Varios reportes en Tzucacab de daño a las luminarias Tzucacab. Ahora fue en la colonia Esperanza donde los vándalos de esta cabecera municipal cometieron su más reciente hazaña. 7. Jóvenes de la colonia han tomado las lámparas del alumbrado público como blanco para probar su puntería y la rompen a pedradas, dejando sin iluminación las calles de la esperanza. Aunque el problema no es exclusivo de este sector, más que malsana diversión, el daño al alumbrado tiene por objeto que, al amparo de la oscuridad, los jovenzuelos puedan hacer con libertad sus fechorías. 8. Varios vecinos de la esperanza indicaron que los vándalos destrozaron a pedradas recientemente todas las luminarias, seis en total, de la calle 21 entre 42 y 44 de esta colonia. Con el consiguiente perjuicio, los quejosos afirmaron haber reportado el problema a la comuna, y una brigada de empleados de alumbrado público acudió a cambiar las luminarias rotas. 9. Sin embargo, los trabajadores reconocieron que si los maleantes vuelven a hacer lo mismo, es muy probable que los vecinos se queden buen tiempo a oscuras, porque tenemos una lista de varios reportes por atender. Los lanzamientos fueron con tal fuerza que incluso rompieron los protectores de metal de las lámparas. 10. Sugirieron a los vecinos denunciar a los responsables de este perjuicio al patrimonio municipal. Cada vez más voces en la comunidad piden a las autoridades municipales considerar la reintegración de la Policía Coordinada de Atsukaka, debido que la Policía Municipal ha sido rebasada por los pandilleros. La SSP acordó respetar la solicitud de la actual Administración Municipal de no realizar patrullajes debido al clima de desconfianza que generó la muerte de José Alfredo Chan Navarrete, Morris, el 19 de julio pasado, en la comisaría de Escoviacal, Martín Chac. ¡Gracias!